pues no tenemos la lista completa lea lo que tiene y vemos avanzando por eso pero no está todavía terminado ajá es que todo eso hay que verlo y bravo mire hoy en la mañana llega con esa tablet y que una canción estaba sonando que empezaba con el rin rin de un teléfono y empezó que era llamada yo pensé que era el nuevo robot que había pedido desde chile entonces armando lea por favor que tiene 1 yuca frita 2 empanada yuca frita y sancochada por favor anótenme no solo una cosa si ajá empanada le podemos sumar también que se yo canoas no 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 pero no algo que se ha derivado empanada de frijoles empanada de manjar no brutazo que tenés memoria otra cosa vaya 3 empanadas 924 pero 9 a 2 si iría con la yuca si es que baja nueva con chila te sería no quiere volver a enamorarse de nada si ya no es que lindo era bonito era bonito era bonito era bonito que la conserva va con chila por eso mejor si porque no es el otro ah para que no le tocaran las tres cosas al mismo cama porque no era lo que le pones el actor de maíz es que si no hay jocote también es cierto porque el actor de maíz es fácil Se me está ocurriendo una idea, como son pocos hombres, ¿verdad? Y tenemos una gran re inútil aquí que nunca le hemos probado. Y tenemos también a la otra inútil allá. A mí sí, ya me probaron. Sí, a usted sí. Entonces estaba pensando de que entren al club. Depende cuántas comidas salgan. ¿Cuántas vamos? Solo son ocho hombres, camarón. ¿Cuántas van? Cuatro. Ah, con uno, nueve. No, pero puló uno. Cinco. No, sé quién dice qué. No, ya. Si puló el principal. Ah, no. Imagínese que le toquen los panes rellenos y que les agreguen los panes rellenos. Ah, sí, pues sí. Vaya, cuatro. Ajá, ¿qué más? Ah, panes rellenos, le dije. Fue el último que le mencioné, ¿cierto? No. Sí, panes rellenos. ¿Rellenos o rellenos? Vaya, ¿me voy a mencionar de nuevo? Vaya. Tamales pisques. Uno. Yucca frita y zancorchada. Dos. Empanadas de frijol y de manjar. Tres. Nuegados con chilate. Cuatro. Panes rellenos. Cinco. Pasteles. Seis. Atol de maíz. Espere, espere. Pasteles agreguen, por favor. Pasteles y enchiladas. Enchiladas. Vaya, seis va. Ajá. Siete. Siete con el atol de maíz tostado. Siete. Y son cuatro hombres los pedidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, lulo, nueve. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Delote no. Está chiche. Los que quieran echar a la cocina. El que no sabe que le va a tocar a él, hijo. La última con tamalitos de elote. Hija de pupuso, ya hicimos. Este es la segunda, este, este es la cocina de los inútiles 2.0. Tamales de elote. O atol. Está bueno. Tamales de elote. Espéreme, espéreme. Sirena. Algo típico que haya más. Porquitas. ¿De qué? Ajá, pero. Hija, algo, algo más. Ya dijeron eso. Yo ya también si hicieron tamales de pollo. O sea, tamales de pollo. Yo por tu cama. O sea, lo hizo mi carglar y pues. Ya sé, 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 ya sé. ¿Qué? Quesadía. Sí. Quesadía. ¿Qué hace? Dijo quesadía. Dijo quesadía. Dijo quesadía. Ah, quesadía salvadoreña. O sea, no, estamos hablando de quesadía mexicana, va. Sino que el pan de quesadía. ¿Qué? 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 Pero es que eso va a ser pasado mañana. No sé, van a estar ahí todavía. Camarón. ¿Y por qué no tenga una persona que haga una pupusa revuelta? Que pupusa no van, besi. Pero solo una. Pupusa no van, besi. Hermano, hermano, ¿por qué no mejor pone este, igual manera la, 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 la. Es que eso va con el manjar de la, casi. Camarón, sí. Ah, pero. Camarón. ¿Ah? El chuco. Camarón. Los alcoores, sí, son ricos. Pero es que eso ya no es comida típica, eso ya es un pan. El chuco no le gusta cualquier chupo. Pero es típico. No, no es típico, no es típico. No es típico. No, eso no es típico. Hola. Pero no sé si ahorita hay. Hay. Allá por donde hay. Yo creo que tal vez nosotros tenemos como. ¿Y por qué no gusta? Chilate con conserva de plátano. Es que puede hacer lo mismo, chilate. Ah, la conserva no la han puesto todavía. No, le estoy diciendo que sí. ¿Por qué no buscamos cuando el hijo le estaba. ¿Conserva de qué? De plátano. De, o sea, pone ahí conserva de jocote o de mango o de plátano. Si no se encuentran. Mejor que le ponga solo conserva y haya jocote de jocote. Si haya mango, de mango. No, pero es que la opción sería primero, jocote la primera opción, mango la segunda y tercera, la última, plátano. Que solo ponga conserva y que al ir a buscar al mercado, si no haya los jocotes o los jocotes, lo que pasa es que la de plata no puede ser más fácil si se vayan de un solo a comprar plata, no es diciendo que no hay jocote. No, pero. Es que ahorita ya le vamos a ir a la vacuna. Bueno, sí va. ¿Cómo le vamos a dar mentira? Aquí está la conserva de sandía. No, 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 no. Tiene que ser algo típico. ¿Por qué no buscamos en Gogli una lista de... ¿En Gogli? ¿En Gogli? ¿En Gogli? ¿En Gogli? ¿En Gogli? ¿Cómo se llama? ¿De las listas de los típicos? ¿En Gogli? En Gogli se puede buscar en Gogli. A mí le abro la computadora. Oye, ¿cuántas entonces? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Vaya numerándole huevas, por favor, para que sea más fácil. Ocho. 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 ¿Se llama casadilla? Sí. Pero no han puesto la conserva. Porque con eso harían nueve. Bien, conserva de mango. Ya va. De papaya. De papaya también. De papaya también. Nueve, apesino nueve van ya. Gladio, hoy no van las pupusas, hija. No van. Una difícil, camarón. Una difícil. Una difícil hay que poner. Tamales. De carne. De tollo. De carne. Tamales de gallina le pueden poner. Pero que van piques, pero no van de gallina. Es que, ajá. Es fácil. No crea. No crea. No crea. Y la que llevaría la tol de maíz, que es solo la tol de maíz normal. Por eso vamos a eliminar la tol de maíz para que le toque algo que está un poquito más costoso. La tol de maíz trostado. ¿Y la tol de maíz no es típico? ¿No va a moler y punta? Sí es, sí es, pero no es muy común. ¿Cuál? La tol de maíz que se inútil. El pan de tol. No ni idea cómo se da. Aquella vez lo hagan. Hola. Es difícil. En ese punto, ¿qué le tienes que dar? No, es fácil. Solo se te usa el maíz, se mueve el punta. Ajá. Niños, quietos. Quietos. Yogi. El Yogi es loco y es el que incentiva a los demás. Yogi. Te callas. Gracias. Yogi. Hijo de la guayaba. Este es actor de maíz. Yogi, te callas. Es el chucho, madre. Es el chucho, madre. No es la Jessica. Es la que... Si yo tuviera machuca los panes, que le toca a alguien que nos hagan que es que ella está con la gallina. Señor. ¿A quién ya van? ¿A quién ya van? Me cana. Edúptuámelo, por favor, hija. ¿A quién está? ¿A quién está? Y a quién le toca a alguien como aquella que solo calentó a las gallinas en la braza. Jajajaja. Es una chuchada. A ver, güey, güey, concentración, concentración. Vaya, este, entonces ¿cuántas huevas? Nueve, pero con el atol de maíz. ¿Nueve con el atol de maíz? ¿Y hay ocho hombres? Nueve. ¿Nueve hombres? ¿Por qué? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, con Lulo. Y las dos mujeres once. Ah, once. Es que las mujeres... ¿Y por qué son las... ¿Qué hacen pupusas entonces? ¡Que no van pupusas! ¡Qué barbaridad, güey! Vaya, por favor. ¿Qué querés comer ahorita vos, Bessie? Madre, ya soy el que dale. No, no, ya comí huevito. Mira, el todo fue que le quitara la inteligencia el chele. Ajá, cabal. Ahí se fue todo. Hola. Adol de maízillo. Adol de maízillo. Adol de maízillo. Adol de maízillo. Pero es lo mismo que el atol de maízio estado, quizás. Si usted quiere eso. Si usted quiere la de chanel. Para eso mejor a tol de maízillo, esa milla de mañón. Ah, también. Yo también. ¿Qué cómo se hace? A ver, pero... No, pero es que ese ya no es típico. La molada que dijo, de plátano, pues, ¿cómo se llama? ¿Cuál, la canoa? Pues sí, pero esa va con las empanadas. Ah, pues pónganle ahí. No, que ni va a ser empanadas de leche y de frijol. Sí, pero, ajá, agreguele, por favor, hueva, canoas a la empanada, porfa. ¿Pero cómo se pone eso aparte para que... Y tienen que hacer la molada. No, no, ya vamos a buscar algo para ella, permíteme. O sea, vamos a buscar dos más, espérenme. Ahí está lo que nos va a tocar. También diga, ¿cuánto va a ser de cada cantidad? Porque así nos dijo usted la vez pasada. Ah, va a estar mucho, no malgastar. ¿Cuánto haga taco? No, sí, eso, eso. ¿Qué calcula? Eso, ajá, calculado para unas diez personas, digamos. Es que va a ser probadito, hija, va a haber un montón de comida. Va a ser como un mini buffet. Así como cuando vamos a los pueblitos mágicos que solo no estamos... Ajá, cabal, así. Ah, pues sí, somos la vez pasada que nosotros... A los pueblitos mágicos, dice, y solo vamos a taco, vamos a parar. Ay, mire qué linda la parejita. Ay, mire, qué linda la parejita. Ay, mire.